Esta mañana la Nacional 211 se cobraba la vida de un motorista que circulaba en dirección Montalbán. La víctima, un varón de 54 años de edad natural de Barcelona, se salía de la vía sobre las 9 y 5 de la mañana... ...impactando contra un hito de nieve. El punto kilométrico 133 entre los municipios de Bañón y Cosa ha sido el escenario de este grave suceso... ...donde se acercaba el helicóptero del 112, varias patrullas de la Guardia Civil y conservación de carreteras. El tráfico ha permanecido cortado y ha sido desviado por un camino paralelo a la Nacional... ...mientras examinaba así la zona y las pruebas existentes. El hombre que respondía a las iniciales PSI ha sido atendido por los sanitarios en la ambulancia estacionada en la misma carretera. El levantamiento del cuerpo se ha producido a las 12 del mediodía. Los sanitarios PSI han prometido 13henes Gracias por ver el video.